Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar, en cambio yo, no puedo decir, que soy feliz, y que te olvide, tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él, ya no recuerdas, mis locuras, ni el amor, ¿a qué? Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste fiel, tú con él, no me sorprende, eso te llama, termina así, yo solamente fui la excusa, para ser mi bebé, que tú podías, si querías, vivir sin su amor, perdóname, no me di cuenta de este juego, ni me enamoré, después fue tarde, y no podías, ya volverte atrás, y te querías, cada día mucho más, y te querías, cada día mucho más, y te querías, cada día mucho más, y te querías, cada día mucho más. Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más de ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de ti Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que a poco tiempo para siempre lo perdí Estaba loco, casi loco, por aquel amor Estaba loco, casi loco, por aquel amor Estaba loco, casi loco, por aquel amor